muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de la green song y aquí estamos y como ponen el titulito regalos por si por si no sabéis kefir me da la opción de sortear tres pases premium más diez niveles y el potenciado que esto no lo aseguro nunca pero todos los ganadores últimamente me lo dicen me dicen también me han dado el potenciado o sea todos los pases pero ahora hablaremos de ello antes de nada quiero hacer una pequeña reflexión y ya empezamos con el sorteo y el pvp el vídeo completito de cómo gusta a vosotros vale importante cómo voy con el pvp pues voy que que no es poco y gano bastante cositas y tal pero ya la zona todo el mundo ha identificado todo ya sabe cómo hacerlo hay ciertas cosas que como en el pvp como pone el título esto lo tienen que quitar esto tienen que de alguna manera hacer algo pero esto esto es insoportable y me refiero a los acertos esto es una mierda yo lo estoy farmeando a mano a mano vale bueno cierto no no voy a engañar que farme estos dos a manos estos trescientos los pagué y estos 800 ya lo estoy farmeando a mano no me quedan casi monedas no quiero gastármelas pero lo que quiero decir es que esto es una basura es una basura porque es otra mierda más pay to win dentro de este juego porque evidentemente tú no vas a matar en total unos tres mil monstruos para empezar a tener el 20 por ciento no lo vas a hacer lo vas a pagar son unas 500 monedas pagues más o pagues menos siempre alguno pagarás y esto va a ir rotando será todas las temporadas es a lo que me refiero si esto lo hace para lo tienen que quitar si es esta temporada porque les ha apetecido a ellos probar unas dinámicas nuevas te lo puedo comprar porque están nerfeando armas nuevas que hasta ahí bien está eso pero es que el problema es que bostear estas armas de thor y de freya porque dentro de 14 de 7 días vendrán las de freya es una basura es una basura en el sentido a ver cómo lo explico bien por ejemplo yo ahora ya estaréis viendo que en la zona hago pvp en el vídeo ya visto la parte de pvp ahora cuando lo veamos que hay muchos momentos igualmente lo escribiré que son silencio porque estaba viendo una serie y viendo cosas y tal y no es silencio lo siento no voy a poner música ni no tengo nada preparado son algunos pvp por ahí sueltos no son todos ni mucho menos aunque silencio me refiero porque yo en la mayoría ni estoy hablando silencio es que corta hasta el sonido del juego vale pero bueno es una modalidad nueva juego tengo poca gente no sólo últimamente estar con mucha gente en voz en todos los ratitos que hago pvp estoy yo solo eso para empezar vale quería recalcarlo por si hay gente que dice qué pasa con el sonido tal lo siento y luego este tema ya no hay casi pvp en la zona esto hablo desde la experiencia de west porque yo entro a cis también y en cis hay mucha más gente muchísima más gente el problema es que yo siempre lo he dicho que west europa tiene todos los peores males que tiene frostbord están todos acumulados en grandes cantidades que pasa que retomando lo que he dicho esto lo tienen que quitar o sea esto como experimento esta temporada me sirve pero ya está esto es una cosa pay to win nadie lo va a subir a mano más de 150 ya le llevo otros 150 casi porque estos 300 los he saltado no es que es imposible esto más no lo vas a hacer o no lo vas a hacer de una manera normal sin desgastarte una barbaridad de arma y de sets llenóte al árbol o cosas así o a zona verde hacer el idiota como durante horas para que te digas yo qué sé sé cinco o seis días para subirlo son tres mil monstruos y no sé si tienes tantas armas de thor en este caso no lo sé para que luego en unos pocos días imagínate las conseguirá pero siete días para disfrutarlo no esto esto se paga es pay to win qué pasa que ahora mismo tenemos lo veréis en el vídeo algunos pvps porque la mayoría ni me dan tiempo porque está lleno de pícaros hay algunos pícaros con runas otros no pero pícaros que van de dragón que son papel por ir de dragón pero para papel tú para papel tú que te meten la zancada que van con la daga de thor que es un 20% y muchos llevan ya llevan este posteo que también invoca un rayo que golpea al azar un 50% del año del árbol haciendo el efecto de control de ataque una barbaridad cosas sin sentido no es sin sentido con un colgante que ya te da un 10% bueno ya sabéis el que nos ponemos el 10% con ese colgante que ya te da un 10% más un 10% más con los 20 el 20% también de esto todo de dragón bueno si lo veis en algún vídeo si me da tiempo a grabarlo y recuerdo haber grabado alguno porque es que muchas veces estoy esperando estoy tranquilamente de repente pum 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 es zancada básico me quedo a un tercio de vida o menos ya da igual que me dice pero no puedo hacer otra cosa entenderlo yo estoy invisible está invisible estoy quieto o abriendo cofre o cualquier cosa y es zancada y básico me quedo a un tercio de vida porque tiene el 10% tiene si tienen runas tiene la mochila blanca tiene la mascota del murciélago tiene el 10% del colgante nuevo tiene el 20% de esto y y más bosteos no ya ya depende de cada uno no pero ya el que menos el que menos como mínimo es zancada básico 30% de vida más o menos ya da igual que me disipe porque me disipo y corro y el tipo me va a matar igual me va a matar igual porque ya hace el caballo y aunque yo esté disipado le da igual que me esture porque da vuelta con el caballo y me pega y si no me mata en ese básico en el siguiente que es pegarme caer y volverme a pegar y él se disipa también es muerte o sea no tiene ningún sentido están lo del tema de los pícaros no tiene sentido porque lo que quiero decir es que en estos pvps me encuentro ya brujos me siguen huyendo alguna vez he huido yo también he matado a algunos otros me han matado a mí es una clase que está que para mí está un poco rota pero como bruto son competitivas y están fuertes pero bueno ya está pero cada vez que un pícaro o un explorador es morir o salir por patas si te da tiempo no hay otra opción y esto volvemos a lo de siempre que fin tienes un juego roto no tiene ningún sentido ya esto está roto este tipo de cosas más ya las clases como explorador cosas y yo sé que te gusta jugar a cuál es el meta de este mes y cada mes lo cambias con posteos con nerfeos con clases al cinco con lo que te salga la polla pero o con cosas así que básicamente esto es pituit pero esto es romper el juego y qué pasa que no aparece ni peter ya en la zona ya no sólo por diversión es que me está costando hasta hacer la misión de daño porque es que no quiere nadie ir aquí para qué para qué para morir porque hay los seis o siete o ocho pícaros típicos de este servidor no sé cómo están los demás servidores dejadme los comentarios pero están los siete o ocho típicos pícaros que dan todo el asco y que no se puede hacer nada no hay nada que hacer así de claro no hay nada que hacer y nada como siempre que decir pues tiene roto el juego tampoco tengo nada más que decir igualmente ahora lo veréis tampoco me quiero alargar muchísimo porque este vídeo también se va a hacer bastante largo y hay mucho contenido vale lo dicho sorteito gente ya sabe cómo funciona lo explicado pase premium más 10 niveles y también dan el potenciado a veces ojo que me lo han dado a veces a la gente con la que hablado o sea esto ya cosa de que decir vale puedes participar de cualquier servidor ya sabéis cómo funciona o sea lo he hecho mil veces da igual el servidor que sea da igual que ya tengas el pase te dan a dar más niveles lo típico como siempre gente no me quiero enrollar porque esto voy a poner los pases aquí suscribiros al canal sabéis que nunca pido suscripciones pero la app que utilizo yo para sacar a los ganadores me pide la suscripción luego a terminar el sorteo si queréis os de suscribir pero el primer paso es suscribirse al canal el segundo paso es darle like al vídeo así yo pido también el porcentaje de personas que están y eso me hace una idea muy interesante de cómo funciona todo esto vale suscribirse primer paso darle like segundo paso y el tercer paso lo vamos a cambiar un poquito porque han habido fallos con el tema de handstand quiero mi pase todo junto no ha habido fallos no hay problemas y hay gente que la han desaparecido realmente los comentarios entonces que es lo único vamos a hacer en los de lo mismo todo junto en mayúscula quiero mi pase pero sin handstand vale estaré poniéndolo aquí en pantalla sin handstand quiero mi pase todo junto punto quiero mi pase y ya está vale sencillísimo hoy es domingo día 10 de noviembre al viernes 15 de noviembre literalmente dentro de cinco días lo haremos directo olvidaros seguramente no ya veremos pero ya sabéis que iba 45 meses sin hacer directo no me motiva mucho últimamente y sólo falta que me ponga a hacer directo en esta zona entre y van a venir todos los picaros a tocarme la polla o sea que lo dudo mucho ya veremos cómo lo hacemos pero seguramente sean vídeos vale lo dicho suscribirse darle like al vídeo y en los comentarios sin handstand no hay handstand todo junto mayúscula quiero mi pase vale pase premium a 10 niveles y el potenciado seguramente también tenéis hasta el viernes mucha suerte a todos como siempre y me corto ya para enseñaros estos pvps como he dicho algunos sin música algunos sin sonido sin nada porque a veces estaba viendo una serie haciendo cosas en el ordenador mientras intentaba buscar gente y vais a ver cómo mato mucho también y como también me destruyen cosas que no tienen ningún sentido vale gente un besito y disfruta del vídeo chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.